Estamos teniendo una linda concurrencia ya temprano, suelen venir más tarde la gente, pero ya estamos recibiendo... ¿La gente los trajo? Sí, sí, la gente te habla, te dice que no aguanta más, ya no pueden más. Esto ya superó a la gente en la situación económica y financiera que tienen. La idea es recibir las dos fotocopias de la factura. Fotocopia, no la original, actual con el aumento y la anterior sin el aumento. Y hacer la presentación protestando estos valores en EGESA y después de recibirlo en EGESA nos vamos a su CEPU. ¿Qué datos recopila el personal de EPP? Los datos que se está recopilando nada más que es nombre y apellido y la dirección, porque después todo lo demás está en la factura. Según el trámite en EGESA, ellos se manejan por la factura. A esta altura se está moviendo que hay por lo menos 8 o 9 personas firmantes, hay otras esperando, hay otras acercándose, muchos recién se enteran. ¿Cuántos firmas, cuántos documentos creen que van a recolectar? Bueno, estamos esperando que sean cientos, ¿no? Que sean cientos entre nuestros compañeros y los vecinos. Esperamos, la idea es llegar a mil por lo menos y hacer una presentación ahora. Sé que se está haciendo en otras ciudades también, entonces las presentaciones van a ser muchísimas, muchísimas. Yo creo que, a ver, el gobierno de la provincia también tiene que reaccionar. La SUCEPU está demostrando una inutilidad total, o sea, no está funcionando, no defiende al consumidor, no está revisando las tarifas como corresponde. Se lavan las manos y le echan la culpa al gobierno nacional. Pero no es esa la cuestión. A ver, los gobernantes no están para que nos digan qué problema tienen y qué se los provoca. Están para solucionar los problemas. Y nosotros tenemos que exigir que los gobernantes y las empresas que lucran con nosotros, y que está bien que lucren, pero que no se pasen de la raya, reaccionen y defiendan al consumidor. O están buscando que la gente se desespere y explote. Esta presentación, Eber, ¿se va a realizar en el día de hoy o si tiene mucho éxito repetirán la carpa? Veremos al mediodía si repetimos la carpa y creería que hoy de tarde ya iríamos armando, organizando la sede, toda la recepción que tuvimos. Si vemos que es necesario, volvemos de nuevo. Nosotros estamos notando algo. Antes, para salir a manifestarse o hacer algo, teníamos que convencer a los compañeros. Hoy son los compañeros y los vecinos que nos dicen cuándo salimos. Tienen la iniciativa. Tienen la iniciativa la gente de empujarnos a nosotros a protestar. Y creo que hay que hacer esta rebelión pacífica. Pacífica. Una rebelión, rebeldía. No tenemos por qué soportar todo lo que a los gobiernos se les antojen aplicarnos.